Se trata de la comunidad indígena de la zona maya en donde surgió el primer caso de COVID-19. Fue una persona que laboró en la Riviera Maya e intentó resguardarse en su natal Yoactum. Allí, tras el miedo de sus habitantes, blindaron los accesos. Ayer llegó el apoyo esperado, la despensa que clamaban los cuatro vientos las familias. Estas mismas viven bajo temor por ser una comunidad nata del primer caso de COVID-19. Ellos han demostrado agradecimiento infinito al ver soldados del ejército mexicano ingresar para poder llevarle el alimento o el apoyo a la población rural, esta misma que se encuentra en aislamiento sanitario. En total, fueron llevados casa por casa 150 despensas para un mismo número de familias en la comunidad de Yoactum. Lo que sí se pudo corroborar fue que el día de ayer les tocó a los soldados del ejército mexicano acudir a dialogar en el filtro impuesto por la comunidad de Laguna Caná como medida preventiva para evitar que ingresen a su población personas con síntomas de COVID-19 o personas que no sean residentes de la comunidad. El apoyo otorgado por el gobierno del estado ha sido bien recibido. Las comunidades indígenas de Felipe Carrillo Puerto abren las puertas y afirman, esperan no ser abandonados. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.